¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos, como ven tenemos el sobre del mastodonte Pues sí chicos, conseguimos al nada más y al nada menos que al mastodonte, así es chicos Pues nada chicos, pues este torneo ya habrá terminado, como ven ahí podemos ver al mastodonte Y pues ya lo tenemos aquí, listo chicos, perdón por ese pequeño corte, pero pues bueno ya lo tenemos Y ojo que no solamente pues es eso, sino que ya antes de que iba a acabar el torneo hay sobres del mastodonte que podemos comprar para adquirirlo En este caso yo ya lo tengo aquí y pues este video es trayendo al mastodonte al nivel 40 chicos, así es chicos, al 40 y lo podemos ver Y pues nada, vamos a ver de primeras, pues bueno, parece un mamut pero un poco más chaparrito Ustedes ya saben que el mastodonte es pariente del mamut de la misma familia, entonces pues es obvio que va a tener algunos rasgos muy parecidos Pero pues lo más notorio son sus orejas y la altura, como ven es un poco más chaparro y sus orejas son un poquito más grandes Pero lo del pelaje y todo eso pues está igual, así que bueno, de primeras lo único que estoy viendo así de diferente Es que en la parte de arriba de su ojo como que su pelo café se hizo más notorio, miren ahí lo podemos ver Les digo, el mastodonte pues la única diferencia que tiene entre el mamut y pues él es su tamaño y sus orejitas A ver, lo que si no he visto es como come, supongo yo que va a comer igual que el mamut, así es chicos, come igual que el mamut Ahí lo podemos ver, está muy bien, y pues bueno, aquí lo tenemos a nivel normal, ahí lo pueden ver para que lo aprecien Que la verdad, oye, está muy bien, aunque me hubiera gustado, ustedes ya saben, otro tipo de criatura cenozoica Pero se agradece que metan a un mastodonte, está muy bien, así que pues bueno Este video solamente pues se va a tratar de traerlo a nivel 40 y ya en próximo video ya les estaré trayendo partidas con él Evidentemente, así que pues nada, como podemos ver pues les digo de primeras cambia el color Y como podemos ver ahora el café es un poco más como de color naranja, o sea más fuerte La verdad está muy bien, pero lo único notorio ha sido el color, espero que cambien otras cosas Que no sea solo el color, perdón por si me trabo Vean, tiene como un pelaje de tigre, no, o sea, parece como un tigre, vean Wow, se ve muy bonito, eh, a nivel 30 se ve muy 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 bonito Tal vez Chancey consiga otro, este, ¿cómo se llama? Ah, ya se me olvidó el nombre Mastodonte, así se llamaba Mastodonte, creo que sí, no recuerdo Pero bueno, Chancey consiga otro y deje otro a nivel 30 porque a nivel 30 se ve muy muy bonito Así que bueno, eh, no me he fijado la verdad en las estadísticas Y pues, no sé, quiero ver qué pasa No, no creo que pase como lo, como el Espinotasuchus Que pues ustedes saben que el Espinotasuchus era mucho mejor a nivel 30 que al 40 No creo que pase eso Eh, supongo que ya Ludia, Ludias son los que crearon Jurassic World The Game Para el que no sepa, supongo que ya habrán arreglado ese error, no lo sé Así que pues bueno, es que ya lo quiero ver a nivel 40 chicos Quiero ver cómo es, quiero ver, pues, si cambian muchas cosas Si le meten como al Mammoth, que le metieron muchos colmillitos ahí en como ramas A los colmillos, pues, principales que tiene Quiero ver, o sea, quiero ver cómo le modifican todo eso A, pues, a este nuevo, ¿cómo se llama? Al Mastodonte, así es Mastodonte Pues nada, a ver, no, 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 ya no quiero otro Ya no quiero otro Como ven, pues, ese es, ahí está el Mastodonte El que me acabaron de dar por el torneo Que la verdad chicos, si no entraron al torneo Aún tienen posibilidad de conseguir al Mastodonte O bueno, si no alcanzaron a la liga Pueden todavía obtener al Mastodonte por medio de sobres Pero, una vez que compren, bueno Una vez que lo adquieran al Mastodonte por medio de sobres comprados Ya no, o sea, ¿cómo lo explico? Ya no pueden crearlo de nuevo, ¿sabes? Y, pues, esa es la ventaja que nos dan, pues, los torneos Que podemos crearlos las veces que queramos Y, si tú lo adquieres por medio de los sobres Pues ya no puedes, ya no puedes crearlo Solamente puedes comprarlo ¡Oh! ¡Se ve hermoso! Bien, esos colmillos de atrás A ver, por favor, a ver ¡Ay! Es que está hermoso Está hermoso Estadísticas, pues bueno, no son las mejores Ahorita vamos ¡Ay! Es que vean Me encantó ese detalle que le metieron de esos cuchillos Bueno, cuchillos De esos colmillos que están O sea, está hermoso chicos, está hermoso El color le queda perfecto Ahí lo podemos ver a nivel 40 4166 de vida Y 1530 y tantos 60 y tantos No, 1691 Pues oye, la verdad está muy bien Pero bueno chicos Yo hasta aquí voy dejando este video Espero que les guste Dejen esos likes Compartan, suscríbanse Y pónganme acá abajo en los comentarios ¿Qué les pareció este mastodonte? Y no se preocupen Porque en próximos días Estaré trayendo Pues batallas Con nada más Y nada menos Que el mastodonte ¡Adiós chicos! ¡Gracias!